Ay, yo quiero que me lo digas conmigo. Pero eso te hablas del pasado. No, igual te lo... Después lo hablamos en el corte. Vale, sí, porque me quedé intrigada. Después lo he hecho, hablo. Si van a hablarlo en el corte, a mí me gustaría estar. En total, esto es todo día 3. Te interesa todo porque no puedo estar yo. Te interesa. La verdad tengo... Famosos no son... No, 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 no. No, no, no. ¿Sí que no? Tuviste un jugador de fútbol muy famoso. Me lo contaste vos a mí. Bueno, pero ese es... Y es famoso. Pero ese es público. Pero ese fue público. Porque en algún momento dije sí. Porque lo publicaste vos, el pobre era casado. ¿Quién? No, yo no lo publiqué. Con Riquelme. Sí, alguna vez tuve algo con Riquelme. Pero yo no sé. A mí me dijo que estaba separado igual. Bueno, ¿qué querés que te diga? Estoy enamorada de mi mujer y te quiero trincar. Dos meses de diversión en un momento donde yo estuve ocho meses soltera por primera vez en mi vida. ¿En qué época fue? ¿Después de Luengo? No, después de Alejandro. ¿Y qué tal? Época 2014. ¿Qué tal? 2003. Yo soy la catadora de famosos. ¿Qué tal? 2013. No, no. Puro gol en la cancha nada más. Perfecto. Que un desastre. Vos sos muy exigente también. Sí, era. Ahora ya no, porque ya hace... Ahora es todo Manuela, pero bueno. Lo cual sería la característica. ¡Ah, bueno! ¿Eh? Dios mío. Te digo, es muy Franchine. El horario. Farro y Franchine se parecen. Sí. Bueno, un desastre. Te decepcionó. No, no, era divertido, era gracioso, era como muy comprador, muy hablador, cosa que nada que ver en la, como era en la televisión. Pero, y me divirtió eso. Me buscó tantos, me buscó tantos meses que en el momento le dije, bueno, dale. ¿Por qué no? ¿El 1 al 10 en la acción cuánto? No, no, no. No, 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 no. Como el hombre que... Cansado. Bueno. Acción cansado. Perdón, yo estoy como Analia, me perdí, no sé ahora de quién está hablando. De Riquelme. De Riquelme. De Riquelme, abuela. De Riquelme. Perfecto. En realidad yo no soy de si con la gente que... Pero bueno, esto después de un par de años lo dije, sí, es verdad. ¿Lo dijiste cuando pasó? No, yo no. Deberíamos hacer un chupetómetro, ¿te acuerdas cómo tenía bala? No, pero ir tirando, digamos, así, catación de famosos. No, yo no soy de... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no corresponde. Pero tanto tiempo que nos subieron a las mujeres, ¿entendés? Puestas ahí en el banquillo para ver qué califican... No, vamos a hacer lo mismo, Nancy. Obviamente que sí. Estamos proponiendo mejorar las cosas, no repetirlas. No repetirlas. Un ratito. Son tú las mujeres, ¿viste? ¿Te das cuenta? Bueno, por eso estamos trabajando. Bueno, no, hay que trabajar mucho, me parece.